Comandante Heredia, señoras y señores, ¿cómo la están pasando? La gente de Puerto Plata, ¿cómo están? En solo minutos estará en este anfiteatro La Puntilla del Malecón de Puerto Plata un hijo de esta tierra, un hombre que desde pequeña edad empezó a demostrar que nació para ser alguien grande y poner en alto la bandera nacional de la República Dominicana trascendió desde su natal tierra, San José de Altamira, con sabor y entereza como los frutos que allí se producen, llegando a ser el trombonista de la Fania Or Star que dio origen al género salsa, pero de igual manera, antes de que habláramos de CD y disco compacto este hombre instituyó el merengue dominicano como género internacional a nivel del mundo ganando discos de platino y discos de diamante. Su trayectoria musical es una de las pocas personas que toca piano, instrumento de viento y de percusión tanto música popular como música clásica de salón y de vacilón. El anfiteatro de Puerto Plata y el carnaval de esta ciudad vamos a recibir de pie al maestro a la Universidad del Merengue, don Wilfrido Vargas ¡Súbelo, súbelo! Por las más importantes premiaciones en la industria de la música Innumerables éxitos han recorrido el mundo llevando el merengue como bandera Músico, productor, director, compositor, escritor, ícono, leyenda Premio a la excelencia en los trams latinos Él es el king del merengue ¡Wilfrido Vargas! ¡Es que no te están escuchando! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, tengo el honor y el placer de presentar al más grande del merengue, con ustedes, Wilfrido Vargas. Esto es al paso, ¿eh? Esto es al paso. Buenas noches. Una vez más en mi pueblo. Una vez más, con toda la energía para hacer una noche de carnaval. Bueno, siempre he soñado, damas y caballeros, con que nosotros hagamos acá una expresión de todo lo que somos como pueblo, como etnia, como cultura. Porque la cultura de la República Dominicana nació en Puerto Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Véjame en el pensamiento, el puñal es su mirada, voy abriendo de pasión, yo quiero agua. Agua, 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 yo quiero agua, ahogame 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 agua. Yo quiero agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua. ¡Véjalo! Yo quiero agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua. Yo quiero agua, ahogame 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 agua. Yo quiero agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua, ahogame agua. Te quiero masawa Te am на busco Arancele a mi agua Te tira mi agua Te quiero masawa Buenas tardes. 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 Por la mano todo el mundo Soy clase de ser médico Manolí Soy clase de ser médico Manolí Señorita, señoritos, señoritas, señoritos Óigame esto, es como un compromiso grande Para cualquier artista que lo pongan a esta hora a trabajar Sabiendo que ustedes están aquí desde las 4 de la tarde Entonces eso quiere decir que ustedes están desafiándonos ¿Sí o no? Pues vámonos, Roberto Wilfrido, dame un consejo Que estoy ante ti llorando Y mirando en el espejo de lo que me está pasando ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será, mi galito? ¿Qué será? En una fiesta que tú tocaste Allá mi pueblo natal Yo conocí una muchacha Y la llevé hasta la tarde Me pasó El lunes la conocí El martes la enamoré El miércoles me dio el sí Y el jueves con ella me casé El viernes fue la luna de miel Ella me amó y yo la amé Pero el sábado con otro se me fue Y el domingo me quedé Solito en el hotel Se quedó Miguel 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 Una historia de amor En siete días de la semana En siete días de la semana Se quedó Miguel solito en el hotel, se quedó Miguel solito en el hotel. Y ahora que enredé al 20% para comprarle a esa mujer ese apartamento. Se quedó Miguel solito en el hotel, se quedó Miguel solito en el hotel. A una mujer traicionera no se le compra nevera, ni vestido ni cartera, ni en Navidad un arbolito. Hay que mudarla en un patio con sus muebles de palito, un armario sin vitrina y una escamba golondrina. Que pase la vida enferma, que no coma, que no duerma, que no salga de una riña con urticar y requiña. Que viva la carretera con tarapena y pepera, una mujer como esa se encuentra en la cuneta. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Gracias! 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 ¡Maestro! ¡Vamos a cambiar! ¡Arriba los veritats! ¡Gracias! Subimos Como siempre me han ido ¡Duro! Dame Roberto, dame el aplauso papi Conocí en la taberna, la vi Bebí una copa de vino Me dijo, vente a mi mesa y yo Le dije, vente contigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alma nos quisimos Me acompaño hasta mi barco De ti, como recuerdo a mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Así mismo es Así mismo es Dame el aplauso ¿Qué yo voy a hacer? Dame el aplauso Óyeme algo Mira esto Con un ministerio público así Y hay que estar loco Para robarle a un coquero Un solo coco Imagínate tú que entres a la zarca del estado Y te lo lleves todo Eso se escribió hace alrededor de 35 años Y sigue mi amor Papada, papada, saba Ay no, no, no Había una venta, un funcionario Había una venta, un funcionario Que el presidente lo nombró de secretario El presidente lo nombró de secretario De secretario en una empresa del estado De secretario en una empresa del estado Ya su tarea funcionaria ha comenzado Ya su tarea funcionaria ha comenzado Llegué en puerto 5, 6, 7, problemas Llegué en puerto 5, 6, 7, problemas El secretario resolviendo esos problemas El secretario resolviendo esos problemas Pero de pronto 6, en el poco tiempo Que le quedaba como secretario Por su propio reino No sabía Venía más río que a Tony Río Y comenzó Voy aquí, voy allá Voy allá Voy aquí, voy aquí Voy allá Y comenzó Voy aquí, voy allá Voy allá Voy aquí, voy aquí Voy allá Porque pensó Que era una pensión Que le dejó su papá Que le dejó su papá Un piñoncito Un piñoncito Un tijito Un chiquito Dos millones Dos millones Por su mujer Por su mujer Un negocito Un negocito Por su tijito Su ridito Los cedes Pérez Con sus caseres Se un camioneta Con su aburro Por su friquita Su friquita Y cada barrio Es que es El funcionario Que es una accionista ¡Gracias! 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 Oye, cualquier banda, cualquier artista que se repite, si se va a atrever a hacer una convocatoria, debe ser en base a su repertorio, ¿verdad que sí? Que yo diga, por ejemplo, ay no, 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 cala, 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 cala. ¿Oyeron ustedes muchachos? ¡Oh, oh, oh, oh! Mi mujer ya me está consumiendo, vendría con la historia de mis sentimientos, con fe que me está cayendo, con fe que me está comiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Noméjena y toméjense! ¡Vuelve a mi lado! ¡Vuelve a mi lado! Vuelve a mi lado! Fue mi abrigado Fue mi abrigado Quiero llorar No tengo la grispa Ay, mi mujer Se ha vuelto un cómete Quiero llorar No tengo la grispa Ay, mi mujer Se ha vuelto un cómete ¡El canalla! Quiero llorar No tengo nada Tengo la vida destrozada Ya no tengo alegría Ya no me queda nada Nada, nada Ya no me queda nada Me destruye el corazón Lo que me destruye el alma Me ha dejado y asistada Y he perdido hasta la calma Nada, nada Ya no me queda nada Me siento desamparado Ahora ya estoy en la calle Solo me queda triunfado De mi amigo a sobre un valle ¡Fue mi abrigado! 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 ¿Dónde está el abuelo para nuestro espíritu? ¿Dónde está el abuelo para nosotros? ¿Dónde está el abuelo para nuestro espíritu? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!